El gran premio de España de Fórmula 1 que nos ocupa este fin de semana se podría titular algo así como la gran operación Montmeló. ¿Por qué? Porque podríamos decir que McLaren Honda arranca este fin de semana la temporada y eso que llevamos muchos kilómetros recorridos ya por el continente asiático. Estrenan decoración del coche, han cambiado ese gris algo tímido, gris plata, por un gris antracita casi negro con una decoración en rojo en la mitad del coche que ya parece más un coche de carreras que lo que parecía antes que era un quiero y no puedo. Lo más importante es que también Honda trae una evolución del motor para este gran premio de España, no porque tenga mayor potencia porque hay que decir que el motor Honda es uno de los más potentes de toda la parrilla sino porque podría llegar a resolver esos problemas de asamblaje al principio esa potencia dio problema en el software y después con un sobrecalentamiento en el coche. Los pilotos tanto Baton como Fernando Alonso no podían dar el máximo de revoluciones porque el coche se calentaba. Esperemos que esos problemas hayan solucionado aquí en Montmeló y que se cumplan las expectativas. La de Fernando Alonso decía que no están para ganar, eso es una cosa de Mercedes y de Ferrari, pero sí para entrar en ese club privilegiado de los diez primeros y poder puntuar por primera vez. No va a ser fácil porque Montmeló es un circuito muy técnico, es un circuito que juzga muy bien a los coches, con lo cual saca lo peor y también lo mejor de cada monoplaza. Esperemos que McLaren y sobre todo Honda hayan dado la diana y que veamos por lo menos este fin de semana en casa Fernando Alonso puntual.